¡Hola, hola gente! ¿Cómo estás el día de hoy? Espero te encuentres muy bien. Yo soy Paula y hoy te tengo una sorpresa y estoy súper, súper emocionada. Tiene que ver con la playa, así que quédate y acompáñame. ¡Hola! Estamos aquí en el campamento tortuguero y vamos a liberar una tortuguita. La aportación fue de 50 pesos y esto está buenísimo porque aporta al campamento a que sigan manteniendo tortuguitas. Y lo que hacen es que cada noche a las 9 de la noche van a patrullar toda la playa y a recoger los huevecillos que encuentren para evitar que las personas se los roben o les hagan daño y también pues para que no se los coman. Se recorre la playa, se recolectan los huevos, se siebran los correos de ocupación. De 45 a 50 días naces son las que liberamos y ya ponen trocheta a 191. Te les voy a mostrar unas características de la tortuga y en la parte de abajo tiene su saco vitalinio que es su reserva de alimentación que dura 3 días para que ella busque su propio alimento. En la parte de abajo tiene unas piquitas, esa es la siria para sentir la atracción de la arena, se llama reconocimiento de playa para que de 8 a 10 años ella venga a sus playas a desovar. También en la parte de arriba tiene un piquito, ese se llama karekulu, ese le sirvió para apriar su huevito y para oler la pizca en la arena. Tampoco tiene orejita, si se fijan, solo tiene un esterno y oye 5 veces más que nosotros y por eso se puede estresar. Hola Chiquita! ¡Suscríbete! 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 Las tortugas desovan tres veces al año y es súper importante que estas tortugas lleguen, reconozcan la arena. No podemos llegar y ponerlas directamente en el mar. Yo sé que nuestro instinto nos dice como de ayúdala, pero no. Esta tortuguita tiene que reconocer la arena de donde vino porque dentro de unos años, cuando ya sea más grande ella misma va a desovar y va a venir exactamente aquí en el lugar en el que creció y está padrísimo. Y pues está muy padre apoyar este tipo de causas porque pues estas personas cuidan estas tortuguitas, nos dan una experiencia padrísima, ayudamos a conservar especies y estarás poniendo tu granito de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!